Mira, lo que podemos notar cada miércoles en la Comisión de Actividades Económicas es que realmente la necesidad en Durango es mucha porque son muchísimas las solicitudes de permiso de actividad en la vía pública para venta de comida y diferentes cosas. Y esto habla de dos cosas, o realmente no se ha logrado tener el número de empleos suficientes para que los duranguenses puedan tener una mejor calidad de vida, o los salarios no están siendo lo suficientemente dignos para los duranguenses, de manera que tienen que buscar una actividad extra para poder completar en sus hogares. Entonces, vemos que sí ha sido un año difícil, a pesar de la pandemia siguió llegando cada miércoles solicitudes todo el año pasado, y este año no ha sido la excepción. Cada semana tenemos aquí distintos permisos, que la mayoría busca ubicaciones donde haya mucho flujo vehicular, pero también la Comisión tiene que mediar que no se arriesguen primero los propios solicitantes y que no genere problemas con algunos otros vecinos o locales comerciales establecidos. Ya se pudo abrir otra vez los fines de semana, todavía no están abiertas las áreas infantiles, que eso es mucha de la atracción que lleva a las familias al Parque Guadiana el fin de semana, entonces seguiremos insistiendo para que se les respalde, porque realmente son personas que su ingreso es ese, lo que el fin de semana puedan producir, a veces entre semana le buscan haciendo alguna otra actividad. Gracias.